En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros, carácter. Ahora, bien, ahora, en nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los capítulos del 14 al 17 de San Juan, podemos decir que abordan el problema de la soteriología. Ese es el término que se utiliza en la teología para hablar de la salvación. Soter quiere decir salvador. Sotería, quiere decir salvación. No dije soltería, sino dije sotería, que es una palabra griega, quiere decir salvación. La soteriología es el estudio de la salvación. Es decir, cómo somos salvos, por qué somos salvos. Según eso, estos capítulos se pueden interpretar como toda una soteriología. Porque lo que nos ha presentado el capítulo número 13 de San Juan, es el desastre. Desastre, porque no es simplemente la traición de una persona. No es la grieta profunda, sino que es la grieta profunda que ya amenaza al nuevo Israel. Es como cuando se ven a hacer una planta, pero ya se le ven a hacer torcida. O es como cuando se empieza una construcción, pero se ve que ya los cimientos han empezado a fallar. Por supuesto, eso pone un tremendo signo de interrogación sobre el futuro de aquello que Cristo ha venido haciendo con sus discípulos. Y por eso hay que plantear esta pregunta, cómo avanzar en la unidad, o cómo avanzar en la coinonía, o cómo avanzar en la comunión después de una traición. Y hemos encontrado algunas pistas que resultan particularmente útiles cuando repasamos nuestra propia vida y nos damos cuenta que en nuestra vida ha habido fracturas. A veces por culpa propia, a veces por influencia de otras personas, pero las fracturas las hay, las fracturas las ha habido. Y es importante recordar que la espiritualidad cristiana nunca es un cerrar los ojos, hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada. Por eso creo que una de las recomendaciones más útiles cuando yo empecé mi propia vida religiosa fue, sea usted abierto ante sus formadores, sea usted transparente frente a sus formadores. Entonces, aquello que se muestra, aquello que sale a la luz, seguramente, muy, muy seguramente puede ser sanado. Lo que se esconde, se fermenta, se pudre, se gangrena y finalmente ocasiona desastre. Entonces, desde ese punto de vista, los consejos, las recomendaciones que nos dé San Juan, que son recomendaciones para las personas, pero también para las comunidades, esas recomendaciones van a ser particularmente útiles en los momentos de dificultad que nosotros tengamos. Yo he dicho varias veces, en los formadores, en los formandos, en los que están en camino de formación, pero la verdad es que siempre estamos en camino de formación. Y la verdad es que este tipo de recomendaciones nos vienen muy bien en toda época, en todo lugar. Según eso, conviene que tomemos en cuenta qué más nos va a decir San Juan, porque ya tenemos cuatro recomendaciones. Para hacer espacio en el tablero, pues las hemos quitado de aquí, pero ya sabemos que hay cuatro recomendaciones iniciales. El tema de la fe, no está mal que tú te decepciones y que tú pierdas la fe en las personas, no es el último desastre de la vida. Acuérdate la palabra durísima de Jeremías, que ya la citábamos la vez pasada. Maldito quien pone su confianza en el hombre. No, uno tiene que aprender a decepcionarse de los seres humanos e incluso de las instituciones en lo que tienen de humanas, y eso incluye a la iglesia. Nosotros encontramos una y otra vez defectos decepcionantes, terriblemente decepcionantes en gente de iglesia. Nuestra fe tiene que estar en Dios y tiene que estar en su enviado Jesucristo. O tal vez se puede decir de otra manera, creemos en un Dios que nos ha dado a su Hijo. Creemos en un Dios y en su enviado. Por consiguiente, creemos en un Dios que nos ha dado a su Hijo. Y dice San Pablo, capítulo octavo de la Carta a los Romanos, el que nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con él las demás cosas? Eso fue lo primero, la fe. Segundo punto, la esperanza. Esperanza, esperanza que no es una ilusión rosada, fantasiosa, quimérica, sino esperanza que parte de la convicción de que hay un Dios que es fiel. Y ese Dios ha hecho promesas. De manera que sí, estoy pasando por un rato malo. Estoy en una época mala. Decía Teresa de Jesús, esta vida es como una mala noche en una mala posada. O sea que incluso la vida entera se puede mirar como un paraje, más bien desagradable. Pero aunque fuera la vida entera, que nunca sucede así, aunque la vida entera se volviera un paraje oscuro, esta no es toda mi verdad. Mi vida no se limita a este paraje oscuro. Por eso Jesús, desde el principio, presenta esa mansión, presenta ese lugar definitivo en el cual hay espacio para nosotros. La esperanza. No esperanza como ilusión. No esperanza como negación del presente. Sí esperanza como relativización del presente. El presente es amargo, pero esto no es todo. Esta no es toda la vida. Esto es un paraje. Y de aquí salgo. Y de aquí viene otra cosa. En tercer lugar, hemos mencionado la importancia de descubrir a este Señor nuestro, Jesucristo, y de descubrir al Padre Celestial a partir de las palabras que Él mismo nos ha dado. Y las palabras que Él nos ha dado son las siguientes. Recordemos, estamos en el capítulo 14. Muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es camino. Hay que apegarse a Cristo. Pero en Cristo, descubrir al Padre. Ese es el tercer punto. No es apegarse a Cristo simplemente como, yo tengo que lograrlo, yo tengo que hacerlo, caiga quien caiga, toteese quien se totee. No. Eso no puede ser la vida. Yo miro el ejemplo de Cristo, pero en Cristo sobre todo veo la revelación del Padre y por consiguiente me descubro como hijo. Hijo amado. Entonces, veo en Cristo mi camino. Me apego a Cristo, pero me reconozco hijo en el hijo. Apegarse a Cristo. Esa es la tercera recomendación. La cuarta recomendación es el trencito. Saber que los sentimientos no son la locomotora. Y eso lo nota uno muy pronto en la vida religiosa. Los sentimientos. Un día uno se siente motivadísimo si entraran en este momento una manada de ateos al monasterio y dijeran con ametralladoras en sus manos, aquí quien cree en Cristo. Yo. Hay momentos en que uno se siente lleno de fortaleza y de heroísmo. Hay momentos en cambio en que queda muy poco de ese león de la fe. Y lo que hay es un ratoncito asustado. Todos pasamos por esas situaciones. Entonces, los sentimientos no son de fiar. Los sentimientos un día suben y un día bajan. Hay días en que uno siente ¡Ay! Estoy aquí como en una casa de ángeles. Otro día uno dice ¡Esto se volvió como un infierno! Eso sube y baja. Eso cambia. Los sentimientos no son de fiar. Dice Jesús El que crea en mí hará incluso cosas mayores de las que yo hago. Porque yo voy al Padre. Esa explicación es importante. Y ahí nos habíamos quedado. ¿Qué tiene que ver con que Cristo vaya al Padre? Pues muy sencillo. Que mientras Cristo está en su carne mortal que Él asumió por amor a nosotros mientras Cristo está en su condición mortal Cristo no puede estar propiamente en nosotros en cambio sucedida la Pascua Cristo vuelve y cuando Cristo vuelve con el poder del Espíritu hay una explicación tan hermosa de esto en el diálogo de Santa Catalina porque vino el Espíritu dice dice el Padre Celestial bajó el Espíritu cayó el Espíritu pero el Espíritu no vino solo el Espíritu vino con la sabiduría del Hijo y con el poder del Padre entonces eso quiere decir que al habitar el Espíritu en nosotros ahora que Cristo ha sido glorificado Cristo está en nosotros pero eso se podía cumplir después de la Pascua antes de la Pascua Cristo en su carne mortal no podía estar propiamente en nosotros Cristo en su carne mortal era Dios con nosotros pero no podía ser Dios en nosotros porque la carne no puede estar dentro de la carne eso no puede suceder entonces Cristo para estar en nosotros y realizar obras incluso mayores en nosotros tenía que pasar por su Pascua entonces en que sentido nosotros podemos decir que hacemos obras mayores que las de Cristo pues en el sentido de que ahora Cristo en su Pascua obra en nosotros y la Pascua de Cristo es la plena revelación de su victoria de manera que las obras que el Cristo de la Pascua hace en nosotros y a través de nosotros son incluso mayores que las obras que hizo antes de la Pascua así de sencillo entonces llevamos esas cuatro recomendaciones hay más recomendaciones claro que sí vamos a encontrar algunas que yo creo que son indispensables dentro del conjunto de los textos de San Juan por ejemplo dice el versículo 13 todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si me pedís algo en mi nombre yo lo haré entonces observa que nos está diciendo ahí pues es evidente se trata de una oración oración en el nombre de Jesús eso quiere decir que el cristiano es portador del nombre eso quiere decir que el cristiano es lugar de la gloria pero eso hay que experimentarlo eso hay que vivirlo entonces quinto punto dentro de estas recomendaciones para superar la crisis después de una traición el quinto punto indudablemente es la oración en el nombre de Jesús es decir una oración desde la certeza de su gloria una oración que busca su gloria porque el dice que el va a ser glorificado entonces la oración que busca la gloria de Cristo es la oración que nos va llevando a superar obstáculos porque en realidad cada obstáculo superado es una victoria más del Señor y dice el si me amáis guardaréis mis mandamientos entonces viene una sexta recomendación que es una recomendación de obediencia pero esa recomendación de obediencia ya estaba en lo que nosotros dijimos de las obras es decir en la locomotora no la agreguemos aquí para no multiplicar instancias lo de la locomotora significa obediencia significa que yo pongo mi oído a la escucha de la palabra de Dios y significa que yo hago caso de eso que me dice la palabra yo pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre esto si es muy importante el otro paráclito otro así dice yo pediré al Padre y os dará otro paráclito ah ese dato es muy importante la palabra otro no sobra os dará otro paráclito otro y cuál es entonces el primer paráclito que significa paráclito o paracletos en griego paracletos ese cletos viene de un verbo que significa llamar el paracletos es el advocatus es el que se llama para que esté al lado es el que acompaña y ayuda ese es el sentido original de abogado acompaña y ayuda se le llama para que esté al lado advocatus vocatus llamado llamado a el advocatus el paracletos entonces cuál es el otro paráclito el Espíritu Santo y cuál es el primer paráclito Cristo Cristo es el primer paráclito yo le pediré al Padre y Él os dará otro paráclito ese versículo es bellísimo entre otras cosas porque es uno de los versículos más importantes en el discernimiento hasta donde es posible discernir el misterio trinitario fíjate lo que dice yo pediré al Padre y Él os dará otro paráclito ahí no hay manera de reducir son tres yo pediré al Padre ahí se ve que son dos Él os dará otro paráclito no me dará a mí no me enviará a mí enviará al paráclito son tres es un hermoso versículo de gran fundamento o de enorme importancia en la fundamentación del misterio trinitario eso es Juan 14 16 entonces la certeza del otro paráclito y cuál es ese otro paráclito el espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ven y le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros es una expresión que se repite bastantes veces o varias veces en la primera carta de Juan sobre todo en ese versículo que me parece tan importante al reflexionar sobre la lucha contra el poder de las tinieblas el que está en vosotros refiriéndose a este paráclito al espíritu santo el que está en vosotros es más fuerte que el que está en el mundo bellísimo entonces quiere decir que esto es auxilio la comunidad cristiana y cada uno de nosotros individualmente considerado tiene que ir recorriendo todos estos pasos los cuatro que vimos la vez pasada y estos como se fortalece la comunidad orando con una oración que busque la gloria de Cristo hace poquito el martes pasado hablaba el Papa Francisco en sus homilías las famosas homilías de la Casa Santa Marta ahí donde él celebra la Eucaristía que siempre predica el Papa Francisco y las homilías las dice así de viva voz seguramente lleva algunos apuntes o lo que sea pero no son homilías leídas son homilías así como según la inspiración del momento en buena parte y entonces comentaba el Papa Francisco sobre aquella alegría del Rey David en el traslado del Arca nosotros ese martes en la familia dominicana estábamos celebrando a Santo Tomás de Aquino no tuvimos esa como primera lectura de la misa porque tomamos las lecturas de Santo Tomás pero la primera lectura en el leccionario romano es el traslado del Arca y como David danza y alaba a Dios al estilo carismático y el Papa lo dice tal cual y ya anunció que iba a estar en el encuentro internacional de la renovación carismática que él quería estar allá y comentó el Papa Francisco lo que yo había oído desde niño en los grupos carismáticos si cuando sucede un gol en el estadio la gente se emociona y grita y aclama y aplaude y ríe que pasa que Dios no despierta en la mayor parte de los católicos un entusiasmo ni siquiera parecido entonces esta oración es una oración que busca la gloria de Cristo no es simplemente la oración machajona del pedir y pedir lo que hace avanzar a la comunidad es la oración gloriosa la oración que le da la gloria a Dios la oración que le da la gloria a Cristo lo que hace caminar a la comunidad no es simplemente orar 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 porque claro la oración tiene poder pero es que a veces cuando decimos orar 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 lo que estamos diciendo es pedir 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 y lo que estamos diciendo es repetir 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 la petición y a veces nuestra oración se vuelve eso la repetición de una petición y puede caer sobre nosotros aquello que dijo Cristo en el capítulo sexto del Evangelio según San Mateo hay gente que cree que por mucho hablar va a ser escuchada entonces la oración que pone marcha adelante la oración que saca del atasco la oración que mueve la vida es la oración que busca la gloria de Cristo esa es la oración que mueve no es simplemente el decir un orar orar porque a veces en el mucho orar lo que hay es un mucho repetir de las mismas intenciones entonces cuando nosotros estemos orando por nuestros problemas tenemos que recordar que al orar por nuestros problemas hemos de buscar la gloria de Cristo que te glorifique Señor en la vida de esta persona que te glorifiques en este problema matrimonial que te glorifiques en esta persona que está enferma y la gloria de Dios en la persona enferma puede ser la veo madura para el cielo me la llevo pues llévesela Señor cuanto antes claro esa es la oración gloriosa es la oración que busca la gloria de Cristo esa es la oración que pone en marcha a la comunidad no es simplemente el repetir es el buscar con mayor insistencia buscar con ardor por eso dice el Señor Jesucristo fíjate lo que dice de esa oración lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo quiere decir que la orientación de la oración es la gloria del Hijo que te glorifique Señor que brille tu gloria Señor en esto que está sucediendo esa es la oración que destranca esa es la oración que desatasca esa es la oración que desvara en otra de estas predicaciones hablábamos de la gente que está atascada o como dicen en España aparcados están aparcados ahí al borde del camino se les acabó la gasolina se les acabó la fuerza que te va a sacar de ese languidecer y de esas vidas y de esas vidas religiosas será tocará vidas religiosas sin ilusión vidas religiosas sin alegría vidas religiosas sin fuerza sin convicción sin amor sin atractivo que nos va a sacar de ahí esta oración que busca la gloria de Cristo esta poderosa oración que busca Señor a pesar y más allá de lo que yo soy haz tu obra Dios mío a ver a lucirse lúcete Señor Jesús en esta situación en el hoy de nuestra comunidad en el hoy de mi vida que sea esta tu gloria buscar la gloria del hijo contar con el paráclito y nos da estas pistas el espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir entonces yo cuento con ese espíritu santo no os dejaré huérfanos dice él volveré a vosotros esta es la frase que le sirve de punto de entrada en el diálogo a Santa Catalina para exponer aquello de como Cristo efectivamente volvió volvió cuando vino el Espíritu Santo volvió porque el Espíritu no vino solo sino que vino con la sabiduría del hijo y vino con el poder del Padre dentro de poco el mundo ya no me verá pero vosotros si me veréis porque yo vivo y también vosotros viviréis aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros entonces ¿cuál es el ver? ¿cuál es el ver? esto es bellísimo esta oración este paráclito es el que me permite ver a Jesús ¿dónde lo veo? ¿dónde lo veo? en el hermano pero vamos a hacer aclaraciones sobre eso porque ahí pasa lo mismo que con el amor a los enemigos hay esto de ver a Cristo en el hermano esto tiene muchas muchas interpretaciones que no son ver a Cristo en el hermano ¿qué es lo que yo veo en Cristo en el hermano? a uno le dicen bueno ve a Cristo ve a Cristo en esa persona en ese hermano suyo antipático humillante vanidoso mundano pecador miserable y bellaco ve a Cristo y uno dice pero a mí no me parece mucho a Cristo lo que yo tengo entendido de Cristo no lo veo ni bellaco ni mundano ni mentiroso ni arrogante ni vanidoso entonces yo ¿qué Cristo voy a ver ahí? pero es que fíjate que a nosotros se nos ha metido una idea que en el fondo es una idea gnóstica y es la idea de que la mente humana puede reemplazar la realidad por ejemplo hubo por ahí unos miserables que secuestraron a mi papá entonces yo tengo que querer a esos miserables entonces yo tengo que hacer de cuenta como que nada yo le hago así a mis ojitos y como que nada yo veo los secuestradores estos fueron los tipos que secuestraron a mi papá lo tuvieron allá encerrado cuatro meses en una condición miserable quedó con huellas para el resto de su vida le arruinaron la salud hasta la muerte y ahí tengo a los secuestradores pero yo tengo que hacer de cuenta que no ha pasado nada es decir como si yo pusiera una especie de velo y yo digo bueno ya no veo a los secuestradores ahora sí ahora sí los puedo querer la espiritualidad cristiana nunca es negación de la realidad nunca por eso explicábamos que el amor al enemigo no es hacer de cuenta nada el enemigo es un miserable y el que secuestró es un miserable que habrá tenido su propia historia de dolor y de traumas eso también es cierto pero que es un miserable es un miserable entonces que es amar a ese enemigo acuérdate que el amar según la locomotora es primero obrar y seguramente la primera obra que tengo que hacer por ese enemigo es entregarlo que probablemente es darle una patada para tirarlo ¿a dónde? al corazón de Cristo yo de una patadota lo tiro al corazón de Cristo y digo haga usted lo que quiera con ese tipo y probablemente lo digo con lágrimas de rabia probablemente muy probablemente y eso vale como valen los salmos es que a ver si llegamos a una espiritualidad de la realidad una espiritualidad de la verdad entonces lo mismo pasa con esto le dicen a uno mire es que yo tengo una hermana de comunidad que es bien antipática pero bien bien antipática y se ayuda y se ayuda ella entonces ¿qué hago? ¿qué hago ahí en ese caso? no pues ve a Cristo ve a Cristo en ella pero ¿por dónde? un poquito las orejas un poquito un poquito las orejas yo no veo ahí mucho Cristo no veo mucho Cristo y sin embargo fíjate lo que nos dice aquí el Evangelio el Evangelio es muy claro ¿cierto? fíjate lo que nos dijo dentro de poco el mundo ya no me verá pero vosotros si me veréis y para que no quede duda dice comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros es evidente que Cristo se está refiriendo ¿a qué? a su presencia en el hermano entonces ¿cómo puedo yo ver a Cristo en el hermano? ¿cómo puedo yo ver a Cristo en el hermano? yo soy de la idea pero eso no solo porque haya llegado a la sede de Pedro el Papa Francisco sino desde antes yo ya era de la idea de que es muy muy útil pensar en este mundo como un campo de batalla esa imagen la utilizó el Papa Francisco pero yo la había utilizado antes solo por comentar no propaganda para mí Dios me libre sino por comentar que es una imagen que espontáneamente surge cuando uno reflexiona sobre lo que es la vida cristiana así como se me ocurrió a mí se le hubiera podido ocurrir a mucha gente y se le habrá ocurrido a mucha gente entonces si la vida es un campo de batalla la vida es un campo de batalla sobre esa base ¿qué es la persona antipática? cuando yo digo una persona antipática estoy definiendo toda una historia de un ser humano por aquellos aspectos que a mí me fastidian nada le quita que efectivamente bien antipática así es eso sí nadie se lo quita es un título bien ganado la reina de la antipatía eso sí la tiene clarísimo ese cetro está inamovible bien antipática así es pero yo cometo una injusticia al hablar así porque estoy reduciendo a toda una historia de un ser humano al aspecto que a mí me fastidia entonces ¿cómo llega uno a ver a Cristo en el hermano? atención a esto por favor que es muy importante para la vida comunitaria antes hay que tratar de vivir la vida comunitaria antes de morirse ¿no? porque es vida comunitaria no es la muerte comunitaria entonces ¿cómo llega uno a ver a Cristo en el hermano? siga por favor los siguientes pasos mire el primer paso es darse cuenta que una persona no se reduce no se reduce a la calificación o juicio que usted pretende utilizar no se reduce a eso no se reduce a eso entonces cuando yo digo ay es que es una vieja antipática un momentico un momentico lo único que hay en esa historia y en ese ser humano es antipatía no bueno además de antipática es bruta bueno pero además de antipática es bruta no hay nada más que decir no pues además entonces lo primero lo primero es darse uno cuenta que la visión de lo que es un ser humano no se reduce a las cosas que a mí me fastidian es evidente que como la mayor parte de nosotros tendemos a ser extraordinariamente egoístas y como uno vive pensando en uno mismo y como a uno le interesa en una relación con otra persona sobre todo como me trata si me quiere no me quiere si me pone cuidado no me pone cuidado póngame cuidado como uno vive centrado en uno mismo entonces uno tiende a definir la persona por la manera como es con uno si la persona si la persona es antipática conmigo en algún momento ya yo envuelvo toda una historia que es múltiple multidimensional multifacética la envuelvo a partir de una sola cosa la manera como yo me he tratado con esa persona eso ya es una injusticia reducir una persona a un calificativo o a dos porque son los que tienen que ver conmigo ya es una injusticia y ya eso es lo que me ciega entonces lo primero es decir esta frase o tenerla presente esta persona es más más esta persona es más de lo que dicen mis palabras ese es el primer punto ese es el primer punto por consiguiente segundo punto hacerme esta pregunta ¿cuáles son las cualidades que tiene esa persona y que yo probablemente debería aprender y que nunca he reconocido? entonces probablemente esa persona que yo califico de antipática por una mala relación que hemos tenido probablemente esa persona tiene por ejemplo por dar estoy aquí inventando tiene por ejemplo una gran sensibilidad social mucho mayor que la mía mucho mucho mayor que la mía conmigo la relación ha estado mal no nos hemos entendido bien hemos estado rozando tropezando realmente me tiene y le tengo un cariñito aparte ahí estamos mal pero la persona primer punto la persona no se reduce a lo que yo he visto esta persona es más de lo que ve en mis ojos ahí empieza uno a liberarse ahí empieza Cristo a romper cadenas esta persona es más de lo que ve en mis ojos segundo ya lo mencionamos el segundo punto ¿cuáles son las cualidades que esta persona tiene? cualidades virtudes y valores que esta persona tiene y que yo probablemente no he visto no los he visto ¿cuáles son esas cualidades? ¿cuáles son? qué importante ese segundo punto entonces yo empiezo a darme cuenta que esa persona la misma que me cae mal la misma no la estamos cambiando la misma vieja antipática que me cae mal que realmente es que yo creo que ya me estoy desinflamando el colon esa misma persona que me cae tan mal me puede dar clases en varias cosas reconocer el bien que sucede en esa persona uy eso es fantástico y empieza uno a aprender oiga me cae tan mal y me ha tratado tan mal pero yo tengo que reconocer una cosa sabe que es una persona responsable sabe que es una persona disciplinada mire me cuesta trabajo reconocerlo pero lo voy a decir creo que es una persona que tiene liderazgo y quizás tiene mejor liderazgo que el mío eso es madurar eso es madurar eso es crecer y eso está en esta línea de ver a Cristo en el hermano entonces llevamos dos puntos primero la persona es más de lo que yo veo segundo ¿cuáles son las virtudes los valores las cualidades que esa persona tiene y que yo no he visto y que seguramente me hacen falta tercero ¿cuáles son sus luchas? uy esto como libera ay bendito sea Dios como libera eso de alguna manera mi padre desde que nosotros éramos niños nos enseñó algo de esto yo me acuerdo que él hablaba por ejemplo de la gente de transporte público en una ciudad como Bogotá los conductores de bus y de buseta no suelen brillar por su amabilidad por su cordialidad muchos de ellos reacomodan a los pasajeros como quien reacomoda carga a base de aceleronios y de frenos hasta que acomode la gente que no se corren de para atrás es pegue una acelerón y cae todo el mundo para atrás así se podía ¿no? así son muchos de ellos entonces mucha gente que tiene esa idea primariamente o preferentemente negativa sobre los conductores no los quiere yo me acuerdo un comentario muy maduro de mi papá siendo nosotros niños él decía tú no sabes cuántas horas de trabajo tiene ese señor tú no sabes cuál era el trabajo que él quería tener seguramente él no soñaba de niño ay voy a ser conductor en Bogotá qué bueno voy a ser conductor rico conducir en Bogotá no él quería otra cosa él tiene una frustración él tiene un conflicto interno él tiene que buscar cómo poner pan en la mesa de su casa comprender la lucha de la otra persona es empezar a comprender la persona uno es tan inmaduro tan inmaduro que uno se queda solo en el primer punto que ya dijimos ¿no? es decir me trata mal y es antipática es que es antipática y ahí se queda uno de un paso más cuáles son las cualidades que tiene ese fue el segundo punto ahora el tercero cuáles son las luchas de esta persona eso es muy importante reconocer las luchas a veces a nosotros se nos olvida en la vida comunitaria a veces se nos olvida reconocer que que esto es duro que esto es difícil y que así como le cuesta trabajo a usted le cuesta trabajo a la otra es difícil esto las luchas suyas no serán exactamente las mismas luchas de la otra cada persona tiene que luchar con lo suyo hay personas que tienen una gran lucha con un cierto voto con la separación con la familia quizás otros tenemos otras luchas si yo miro mi propia historia teniendo en cuenta que en diciembre este año cumpliré 30 años de haber salido a mi casa si yo miro mi propia historia para mí lo más duro no ha sido la separación familiar no sea así me hizo Dios ha habido momentos muy especiales en mi vida yo podría contar unos dos o tres momentos en que salir de casa o despedirme de mi madre o cosas así han sido duras y me he conmovido pero que yo sienta ay el gran dolor ay mi familia mi casita mi casita como estará mi camita yo eso no mérito mío no yo he tenido otras luchas otras luchas cada persona tiene sus propias luchas entonces uno tiene que entender de que el hecho de que a mí no me cueste tantísimo trabajo separarme de la familia a otros si le puede costar mucho trabajo porque cada persona es distinta hay personas que tienen una tremenda dificultad en términos de obediencia tremenda dificultad entonces que pasa que se mueren las entierran al cabo de seis siete años o los que sean van a sacar el cadáver y se descubre la realidad no tenía aquí músculos sino unas piezas de acero inoxidable claro ese cuello para doblar bajar la cabeza era muy difícil pero la explicación era que que tenía bronce aquí hierro enoxiale le cuesta mucho trabajo bajar la cabeza hay personas que les cuesta un trabajo terrible terrible pedir ayuda les cuesta un trabajo pero eso es un drama tremendo pedir ayuda y les parece lo más humillante del mundo y pedir por ejemplo como pide nuestro voto de pobreza mire que necesito esto no eso tienen que pensarlo muchas veces sufren sudan se despiertan en la madrugada ay me va a tocar pedir una crema que hago que hago que hago no pues hoy será el día ay que vida esta sufren terriblemente pero cada uno tiene su lucha la soledad hay gente que lleva la soledad con una gran tranquilidad otros llevan la soledad con una gran dificultad y les cuesta mucho trabajo a veces porque quieren compañía a veces porque quieren conversación a veces porque quieren expresividad física que el abracito y no sé qué y el abracito y otro abracito y es difícil y le cuesta trabajo la parte de la expresividad física en cambio hay gente que no le pone trabajo no le pone problema eso y al contrario como que les fastidia deje la pendejada les fastidia tanto abrazo y tanta agarradera y tanta agarradera suelte cada persona es distinta y uno tiene que entender eso las luchas de las personas son diferentes entonces tómese su tiempo por favor para entender a la persona y entender a una persona qué es cuáles son sus luchas eso no significa que uno le apruebe todo a las personas si yo veo por ejemplo que hay un sacerdote que tiene una tremenda lucha en materia de castidad y por consiguiente está tomando la decisión hombre yo creo que yo con nietos seré otra cosa no hijos ya sino nietos yo no le voy a aprobar eso pero uno tiene que entender la lucha de la persona primero mis palabras no agotan lo que yo digo de la persona no es toda la verdad de la persona segundo qué cualidades le puedo aprender a esa persona tercero cuáles son sus luchas cuarto y ya vamos llegando solo en el cuarto punto oiga solo en el cuarto punto vamos llegando aquí estos tres puntos que he dicho son apenas preparatorios imagínense solo en el cuarto punto voy llegando aquí una vez que uno reflexiona sobre las luchas y una vez que uno ha orado ese aspecto de la vida del hermano entonces hay que hacerse esta otra pregunta que es muy hermosa es muy es muy profunda es muy fraterna yo creo que así deben ser los priores así deben ser los formadores pero así debemos ser todos cuál es la pregunta en qué área de la vida de mi hermano está trabajando Cristo ahora y ahí es donde viene la comparación con el campo de batalla mire ya descubrí que mi hermano tiene cualidades ya descubrí que mi hermano tiene luchas algunas de ellas arduas difíciles amargas ya eso lo descubrí ya lo supe que mi hermano tiene esas luchas y tiene esas dificultades y tiene esos graves problemas ya eso lo tengo claro entonces viene esta pregunta y en cuáles de esas áreas duras está trabajando Cristo eso a qué se parece se parece al campo de batalla cuando yo entro a la tienda donde está el médico operando y veo que Cristo si está trabajando en mi hermano pero solo se llega en el cuarto punto si me estás entendiendo en el cuarto punto uno no puede empezar por ahí por eso me fastidia que le digan a uno vea a Cristo en el hermano no como que mira así parecerse mucho no 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 se parece mucho no se puede dar ese salto porque si se diera ese salto sería un salto gnóstico sería un salto de negación de la realidad y de la historia no por supuesto que la persona tiene sus rasgos de antipatía por supuesto clarísimo pero la persona no se reduce a eso primer punto tiene cualidades que incluso yo debería aprender segundo punto tiene luchas que yo no había detectado tercer punto Cristo está trabajando en áreas de la vida de esa persona cuarto punto cuando ya cuando ya yo llego al cuarto punto y veo que Cristo está trabajando en esa persona entonces paso al quinto punto cuáles son las victorias de Cristo en esta historia y entonces veo que Cristo está esculpiendo el verbo que uso está esculpiendo está recuperando ese rostro está recuperando esa realidad Cristo está recuperando esa historia para Dios entonces ahí veo a Cristo trabajando en mi hermano ahí lo veo ahí lo veo en el quinto punto es donde se ve plenamente si uno no hace ese recorrido eso no se puede no pues haga de cuenta haga de cuenta que usted que usted está con Cristo creo que no me parece nada no funciona así no funciona con sola fuerza mental eso es lo mismo que ame a los enemigos entonces que tengo que hacer quiéralos querer que lo que quiero es que se pudran yo que los voy a querer eso no funciona entonces que es lo que si funciona pues estamos explicando cada caso en esto de ver a Cristo en el hermano que es lo que si funciona los cinco pasos se los repito la última vez porque yo no le voy a durar toda la vida primero la persona no se reduce a lo que yo conozco de ella segundo esta persona tiene cualidades que yo no he reconocido nunca y que probablemente yo mismo necesito tercero esta persona tiene sus luchas tiene sus dificultades y tentaciones tiene sus heridas y sus traumas tiene un recorrido no es fácil no es fácil uno debe pensar así uno se pone en el lugar de la otra persona y uno dice no realmente no es fácil ser sorcleotilde no es fácil si imagínese que usted un día se despertara siendo sorcleotilde ay caramba no es fácil ser la otra persona es lo que se llama aquello de ponerse en los zapatos de la otra persona no no es fácil entonces descubrir las luchas las dificultades el pasado que lleva las tentaciones no es fácil entonces ya uno va bajando la agresividad cuarto punto en que áreas está trabajando Cristo en esta persona como puedo detectar la obra de Cristo en esa persona quinto punto cuáles son las victorias que el Señor está teniendo en ese momento ya yo aprendo a reconocer la presencia del Señor terminemos esta parte un poco más adelante dice Cristo en el versículo 26 y con esto terminamos el paráclito el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho que hermoso el paráclito como el paráclito es al mismo tiempo memoria compañía y profecía aquí ya lo tenemos escrito pero es solo subrayar eso como el paráclito es el que mantiene viva en mi propia carne la realidad de la carne de Cristo como el paráclito es el que me da inteligencia de las palabras de Cristo usted se ha dado cuenta que cuando uno empieza un camino de conversión uno al principio no entiende nada no entiendo nada no sé de qué es lo que me están hablando yo veo que allá el Padre manotea y manotea pero no he podido entender realmente no capto no capto qué es lo que está diciendo el Espíritu va dando esa inteligencia interior el don de entendimiento el don de consejo el don de ciencia el don de sabiduría y a través de esos dones nos va conduciendo y nos va mostrando los caminos de la providencia los caminos del amor divino y nos va sacando más allá de una traición esto es lo que quiere decir Cristo cuando dice ninguno se perdió sino el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura no entro por este momento en el tema del hijo de perdición o condena o no condena de Judas yo no entro en ese tema no me corresponde lo que sí quiero destacar es según la escritura es decir Cristo se da cuenta que por encima de los planes de Judas por encima de la traición hay un plan que se va realizando y allá tenemos que llegar por encima de las voluntades humanas por encima de las dificultades los caprichos las incoherencias los pecados se está cumpliendo la palabra se está realizando la obra de Cristo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo con la Iglesia y al Hijo 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 y al Hijo